El Atlético Marillano fue a sacar un resultado positivo de su visita a la cancha de la Bocena. En el día se perdieron por 5-1, en un choque donde los hombres del NAR solo plantaron cara a los locales en la primera mitad. El partido comenzó con dos conjuntos que se estudiaron en los primeros límites de juego, pero fueron los locales los que mejor lo hicieron, ya que el límite de Bustos adelantaría al conjunto de Granadino en el mercado con el vencero. En el día se los siguieron intentando pero sin éxito ante la meta de cindidata Rubén. El conjunto de Guilherme obtiene para poder haber movido el marcador antes del descanso, pero los primeros 45 minutos de partido finalizaron con el 1-0. En la segunda mitad, el conjunto de Granada se hizo con el control del juego y cerco a la meta del límite defendida por Jesús. En el momento del inicio, Fran hizo el 2-0 en un momento jugado por un conjunto nazarín. El 2-1 de los granadinos y la adhesión de Guilherme en el 1-26 de la primera mitad fueron los tiempos suficientes para que los atleticos bajaron los brazos. El 1-2 de la cuenta goleadora para el conjunto local del 1-68 con el 3-0. Y Ferral, en el 73, rompió de manera definitiva el partido con el 4-0 en una bonita jugada personal. En los tiempos de la verdad, los guilherme bajaron al pie de la celebrador y sin aprovechar la realización de los locales para marcar el gol de la honra, el mediense hizo el 5-1 en un tanto de muy buena factura. Al final, tarot abultada el conjunto mediense ante Maracena, que mereció un mejor resultado por el juego desplegado por el conjunto que dirige Fernando Bernard. Aplausos